Entonces, ¿a ustedes tampoco nadie se los va a llevar? No, nadie nos quiso llevar. Dijeron que éramos un estorbo. Sí, entiendo esa parte. La entiendo completamente. Pero qué triste. Ustedes desempeñan un trabajo importantísimo. De hecho, creo que son los que más trabajan aquí en Ciudad Conton. Ya lo sé. Pero dicen que para eso fuimos creados. Y es lo único que debemos hacer. Pues eso sí. En eso creo que no puedo... A mí nadie me hizo... Bueno, sí, me hizo mi papá. Pero nada más. A ustedes sí, con la pena, pero los crearon con ese propósito de trabajar hasta la muerte. Soy un robot. Yo no puedo morir. Eso también es cierto. Pero qué tal que se te acaba la pila mañana. Santos tornillos. Nuevo miedo desbloqueado. Ah, nene. Eso no lo había pensado, ¿verdad? Por cierto, quiero una orden de tacos. Aquí no es donde se venden los tacos. Te equivocaste de robot. Verde, ya se me olvidó dónde se vendían. ¿Épsilon? Ah, ¿cómo están, producción? ¿Qué están haciendo? Bien, todo bien. ¿Cuánto tiempo sin verlos? Los acabamos de ver apenas hace poco. Ah, sí. Sí es cierto. Pero es que para mí ya fue mucho tiempo porque los extraño. Los quiero mucho. Los extraño. Ay, yo no vayas a empezar de barber otra vez con tus cosas, Epsilon, que caes gordo. Porque la puse a ustedes. Si uno los quiere, pues que no los quieran. Y si no los quieren, quieren que los quieran. ¿Quién les entiende a ustedes? ¿Quién les entiende? Nadie está diciendo esas cosas, Epsilon. ¿Ya estás listo para el video de hoy? Sí, estoy más que listo. Pues ya deja de insultar a los robots. No estoy insultando a los robots. Estaba platicando con él. Nada más le estaba sacando informa... Digo, estaba viendo qué iba a hacer de él ahora con la migración a Dragon Ball Sparking Zero. ¿Ahora quieres provocar revueltas con los robots? No, yo no estoy provocando... ¿Revueltas de dónde? Yo no provoco revueltas. Yo soy una persona que simplemente platica de temas importantes y relevantes del momento. ¿Y si mejor dejas de comadrear con los robots y te pones a grabar el video de hoy? Ok, me parece perfecto. Olvidemos lo que acaba de suceder y comencemos con el video de hoy. Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon Game X y el día de hoy estamos con Dragon Ball Xenoverse 2. Y continuamos con las misiones secundarias que tenemos pendientes aquí en el Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tocó una misión bastante rica porque... No, amigos, hoy no vamos a pelear contra el primo. El primo ya se fue de vacaciones, se fue a llorar a un rinconcito después de todas las palizas que le hemos metido. Pobrecito primo, no sabe de dónde le llovió. Pero, ¿pa' qué? Se lo buscó, se lo buscó. ¿Para qué me trataba feo de chiquito? Se lo merece, la verdad. Pero bueno, hoy tenemos una misión importante y es que tenemos que derrotar al poderosísimo Virus Sama. Hacía mucho tiempo que no peleaba contra él. Vean que en esta pelea vamos a pelear contra todos estos que ustedes ven aquí y al final contra Virus Sama. Hay un evento oculto, no sé cuál es, no sé cómo desbloquearlo, ya veremos si podemos hacerlo. Pero de momento, nuestra condición de victoria es derrotar a Bills. ¿Me acompañan a ver estas tristes historias de cómo probablemente me van a partir la cara entre todos ellos? Pues vamos allá. Como siempre, no te olvides de apoyar con tu like y tu comentario en la parte de abajo para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Y por cierto, en el primer comentario está el enlace al grupo oficial de WhatsApp del Planeta Gamer, donde te vas a enterar de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. En el momento en el que se sube video, ahí yo aviso en el WhatsApp. A lo mejor YouTube no te avisa, tú puedes decir, es que YouTube nunca me avisa. Pues únete al grupo de WhatsApp, activa la campanita de las notificaciones y vas a ver cómo WhatsApp sí te avisa. Dije muchas veces WhatsApp, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero bueno, vamos allá. A ver qué nos espera. Ah, ok. Ok, dice que estará aquí dándome ánimos, pero más bien se refiere a que va a estar peleando a mi lado. Va a estar peleando a mi lado. Supongo que primero vamos al campo abierto, ¿no? Primero vamos al campo abierto, después vamos al espacio exterior. Quiero pensar. Tal vez no, tal vez me equivoco. Y si para liberar el evento oculto primero era... ¡Eh, Goku! ¡Gokú! No, gole. Ya vas a empezar, Whis, a pegarle al que no. Ya vas a empezar a pegarle al que no, Whis. ¡Whis! Mira, 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 mira. Voy a sacarlo. Es que mira, tiene una maña el Whis de pegarle a fuerzas al que yo le estoy pegando. ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué siempre hacen eso? Es que de verdad no entiendo por qué siempre terminan haciendo eso. Vamos, 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 vamos. Yo le pego a Vegeta. Yo le pego a Vegeta. Whis está entretenido con Goku. Vamos a dejarlo con Goku. Yo voy a seguir golpeando a Vegeta. Eso es. Eso es. Sacamos los mejores combos de Chibon Gainers. Para que vean que sí, que sí sé pelear. Para que vean que sí sé pelear. Vamos a sacar los mejores combos. No lo vamos a dejar respirar al pobre de Vegeta. No, señor. Hoy no respiras, Vegetta. Hoy no respiras. Uy, qué triste que no me diste, Vegeta. Eh, ¿qué pasó? Ándale. Por puerco. Por puerco, Vegeta. Te lo tenías bien merecido, Vegetta. Adiós. Adiós a Vegeta. ¿Quién tenemos acá? Eh, Goten. 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 Míralo, míralo, míralo. Mira, se está gastando su resistencia a lo stupid. A lo stupid. Uy. A lo stupid. Ya, déjame tranquilo, míndigo Goten. No quiero gastar resistencia y tú dando lata. ¿No le puedo esquivar eso, en serio? Ay, no puede ser. Pero bueno, ¿qué me pasa ya con Goten? Es que está demasiado chaparro. Es que ¿saben qué es el problema? Que Goten está demasiado chaparro. Y me cuesta, me cuesta pegarle porque está chaparro. Goku. Deja el Wisu. Deja el maestro Wisu. No te metas con el maestro Wisu, ¿ok? Trato hecho. Tómala. Ya estás muerto. No, la revé. Ah, creo que no le di. No, no le di, definitivamente. Le regreso sus porquerías de poderes. Chef, chef. Debía haber esquivado eso. Oh. ¿Vieron qué? ¿Qué? ¿Qué mendigo, Goku? ¿Vieron esa esquivada que me vio bien profesional? ¿Vieron la esquivada? Digo, Goku. ¿De dónde se saca esas jugadas? Hasta parece el protagonista de la serie. Hasta parece que eres el prota, Goku. No va. No, Goku. El prota de aquí soy yo, ¿eh? Perdóname, pero el prota de aquí soy yo. No eres tú. ¿Quién te dijo que eras tú? Aquí no. En Zero Verge 2, yo soy el prota. ¿Se muere? Se muere. Se acabó. Se acabó, Goku. Estoy muy bajo de vida. Debo tener mucho cuidado porque estoy muy bajo de vida. ¿Ey viene, Botans? Venía. Lo pesco de nuevo, lo pesco de nuevo. Que viene otra vez, que viene otra vez, que viene otra vez. Eh, se fue con Weasel. Se acabó. Todo nuestro. Por poco, ¿eh? Por poco y me revientan. ¿Dónde está el que sigue? Vamos para acá. Yermos. Vamos a los yermos. A ver quién nos encontramos en los yermos. Si aquí estuvo Goku y estos changos, acá debe estar Gohan. Y Majin Buu. O Majin Buu, nada más. Ah, Piccolo y Gohan, sí. ¡Eh! ¡No! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Qué reventada le acabo de dar a Piccolo. ¡Qué reventadísima que le acabo de dar a Piccolo, amigos! ¿Vieron? Así es como se revienta un Piccolo. Lo vieron, ¿no? ¿Cómo? Con un solo ataque definitivo, Piccolo. ¡Uy! ¿Qué? Vamos así. No me está saliendo el ataque. No me está saliendo el ataque. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí que me sale. ¿Mio? ¡Mio ese Gohan! ¡Oh! ¡Otro reventado de un solo ataque definitivo! ¡Válgame! ¡Válgame! ¡Pero qué poder! ¡Qué demostración de poder tan epicarda! ¿Qué demostración? ¡Por eso yo soy el Proto, amigos! ¡Uy! ¡No! ¡Me hizo! ¡Me hizo! ¡No! ¡No! ¡Me come! ¡No! ¡Me va a sacar por la cola! ¡Híjole! ¿Qué pasó con Wisu? ¡Casi me muero! ¡No puede ser posible con... ¡Ah! ¡No me lo creo del Majin Buu! ¡Casi me revienta! ¡Uf! Estuvo cerca eso. Bueno, esto amerita unos golpes. Me preocupa que Wisu se fue. Creo que por la culpa de que Wisu se largó, ya no vamos a tener evento oculto. Creo. Creo. No estoy seguro. ¡Híjole! ¡Vete, vete, 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 vete! ¿Vete? Ándelo. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. No pasa nada. Yo lo tengo todo medido. Todo perfectamente calculado, banda. Todo perfectamente calculado. ¡Ay, pero bueno! ¡Ya! ¡Me escurro! ¡Me escurro! ¡Me escurro! ¡No me pudo dar el gol! ¡Eh! No me dio. No me dio. ¡Uy! Eso estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Pero Wisu se nos fue. Eso no puede ser bueno de ninguna manera. Se nos haya ido Wisu. Probablemente no tenemos evento oculto. Si hubiera conservado a Wisu, otra cosa sería, pero creo que no los maté lo suficientemente. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Bills! El dios de la destrucción. Aquí estamos. Soy aspirante para ser el nuevo dios de la destrucción. ¿Qué digo dios de la destrucción? Soy aspirante para ser el nuevo Zeno-sama. Sí, señor. Soy aspirante para ser el nuevo Zeno-sama del multiverso. ¡Uy! Se nos enoja el Viru-sama. Se nos enoja Viru-sama. Nada que unos buenos combos de estos que solamente yo sé dar. Se soluciona. Que yo sé dar entre comillas porque ya sé que va a salir ahorita alguien que diga ¡Yo también lo sé hacer! ¡Ya sé que tú también sabes! No te pregunte. ¡Vamos! Oh, bueno, ese no se reventó de uno. Pero... ¡Pero mira! ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Se acabó. No liberamos el evento oculto. ¡Qué triste! ¡Fue rango S! Lo único que me faltó probablemente para liberar el rango Z. Era que hubiésemos liberado el evento oculto. Y para eso casi estoy seguro que teníamos que haber llegado con todo. Y Whis hasta el final. Pelear con... 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 Teniendo a Whis de nuestro lado. Si lo hubiéramos vencido, otra cosa hubiera sido. Pero bueno, ya lo intentaré en otra ocasión. A ver si me sale lo del rango Z. Pero casi estoy seguro que es eso. Hay que llegar con Whis vivo hasta la pelea contra Bills. O vencer a Bills con Whis estando con vida. Algo así debe de ser. Una de esas dos. No estoy seguro, pero... Una de esas dos deben de ser. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les estén gustando la secuencia de misiones secundarias que hemos tenido pendientes. Para que haya más contenido de Dragon Ball Xenobres aquí en el canal. Se viene la continuación de la serie con la saga futura. Y también con la saga de Dragon Ball Super Super Heroes. Con el Gohan modo bestia para que no se los vayan a perder. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden unirse al grupo de Watts. Al grupo oficial del Watts. No se lo pierdan. ¡Ah, chihuahuas! ¿Qué casco tan chistoso? Se parece a mi cabeza. ¡No me digas que ya hicieron mascaritas de Epsilon Game X! ¡Wow! ¡Qué revelación tan enorme! No puede ser. Yo sabía que era famoso. Yo lo sabía. Es que yo lo sabía.